Miles y miles y miles de cosas. Yo tengo 53 años y de mí pueden decir lo que sea. ¿Le reprocharon algo a Juan Gabriel, tal vez, por ser una figura pública? No, simplemente pues saben que esas cosas duelen y que esas cosas no deberían suceder, que son malas interpretaciones y que uno tiene que aguantar. Hay un historiador mexicano que hacía un análisis de sus presentaciones en el público. Estos conciertos masivos que tanto llenan, tanto llaman la atención, que además tiene récords. Implantados en todos lados por audiencia. Dice este historiador mexicano, comentando sobre su sexualidad, dice que rompió las barreras sexuales en el escenario porque explora el lado femenino. ¿Qué opinión le merece este comentario? El arte es femenino, eso es lo que puedo yo exteriorizar. ¿El arte es femenino? ¿No hay un arte masculino? ¿O no es de los dos? Pues puede ser, pero yo no sé, yo siempre he visto que el arte es femenino. Y mire, si usted es guapo, ya está joven, ya está divino, pues siempre van a decir eso, ¿no? Que usted es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo, con otra pregunta. Bien. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador. Eso es lo más importante. Porque uno no vale por las personalidades que otras gentes pueden achacar, que este y que el otro. Porque, hombre, todo lo que uno hace es lo que se queda, lo que vale. Los hechos son los más importantes. ¿Trascender? Trascender, sí, o sea usted. ¿No? Pero, hombre, la gente es inteligente, ¿no? No es tonta. Hay cosas que no se tienen que decir y cosas que se dicen. Yo no tengo por qué decir, ni tampoco por qué decirle una cosa que a usted, como muchas personas, no le interesa. Yo pienso que yo soy un artista. Yo pienso que yo soy Juan Gabriel y quedo mucho con mis canciones. Y le voy a decir una cosa a Fernando. Hombre, no soy un santo, pero tampoco es de abrío que piensa o que hacen creer a la gente que yo soy. Y sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que la gente es muy curiosa y que quisiera saber más allá de la cuenta. Pero tampoco la gente es tonta. Y yo pienso que la televisión hoy vive días en que hacen muchas preguntas muy capciosas. Y que le gusta mucho ir más allá por el rating. Yo he aprendido durante la vida que estoy en el infierno y hago mi propia gloria. También he visto que estoy en la gloria y pues a lo mejor hago mi propio infierno, pero no me llevo a alguien entre las patas. Y que yo no soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento. Les guste o no les guste. Pero hay algo también como ser humano que quiero decir. Que la vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar a mejor vida, pues tiene que ser en esta. Que se preocupen mucho por sus vidas y dejen vivir a los demás.